vamos a ir a ver a jesús vamos a ver a jesús vamos a ver a jesús ¿es frío perlita? no, yo sí siento frío tengo las manos frías rojas de frío y tenemos hambre porque no hemos comido queremos comer algo calientito ¿verdad perlita? algo calientito y picante porque aquí en Corea se come la comida picante y caliente aquí estamos, muy bien, muy bien, gracias a Dios ya a los últimos días del 2020 y nos vamos al 2021 ¿verdad perlita? ajá el 2021 es un nuevo año que se aproxima el de vaca de vaca aquí en Corea tienen unos signos ¿verdad perlita? ajá fue de la rata sí sí, el 2020 fue la ratita y ahora el 2021 va a ser vaca ajá el 2021 va a ser la vaquita yo soy vaca perlita dice que es del año de la vaca ajá ¿te es frío perlita? sí sí, hoy está haciendo frío ¿cuántos grados estamos perlita? no sé no sabemos pero creo que estamos 5 o 6 grados bajo cero las manos las tengo, miren rojas y frías pero sí está haciendo frío tal vez no tal vez no tanto frío como en otros países porque en otros países hace más frío en Estados Unidos ajá en Estados Unidos estaba viendo las noticias que unas montañas de nieve que hay pero aquí en Corea no hay mucha no cae mucha nieve antes caía más nieve que ahora yo quiero que caiga mucha nieve para jugar pero ajá como en Estados Unidos pero también mucha nieve es peligroso porque los carros se deslizan las personas se caen y o sea cuando está cayendo la nieve es bien bonito ver pero el siguiente día es el problema que se cae uno ¿verdad Perlita? ¿te has caído alguna vez en la nieve? sí sí yo también yo también me caí muchas veces cuando recién vine aquí a Corea y yo pensaba que cuando caminaba pensaba que había agua pero no era agua era hielo así como en Guatemala no existe en la nieve no hay nieve solo allá en las en los volcanes hasta allá arriba en las por donde está el cráter pues sí cae un poquito de nieve pero no siempre entonces cuando vine aquí a Corea eh conocí la nieve que vergüenza no conocía la nieve aquí en Corea solo en las películas que yo lo veía pero ahora aquí en Corea conocí la nieve y sí me gusta pero al siguiente día es el problema que uno se puede caer y hay que tener cuidado porque si no hasta se quiebra uno los los huesos amigos me estoy enfriando ya voy para mi casa amigos nos despedimos queríamos mostrarles aquí como hoy cae nieve pero no es mucha nieve lástima y nos vemos en un próximo video amigos que Dios les bendiga abrazos a todos bye bye adiós adiós anboxing uh choo 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 armóti ¿verdad? his represivo espanyol espanyol suscríbete 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 ab MO유 ¡Gracias!